Cuba Información El portal Red Border publica una fotografía de 2013 en la que el senador estadounidense John McCain aparece junto a Abu Bakr al-Baghdadi, líder del llamado Estado Islámico, grupo extremista que controla ya partes de Irak y Siria. Hace unas semanas, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton reconocía que dicho grupo fue una creación nuestra, palabras textuales, que se nos escapó de las manos. Y es que muchas de las armas que hoy utiliza el Estado Islámico fueron proporcionadas por la CIA o por Arabia Saudita. Recordemos que desde 2011, Estados Unidos y sus aliados optaron por financiar a las bandas armadas de oposición al presidente Bashar al-Assad. Lo curioso es que, en la fecha de la citada fotografía tomada en Siria, al-Baghdadi tenía orden de captura en Estados Unidos, donde se ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares. John McCain, criminal de guerra en Vietnam, preside el International Republican Institute, IRI, y ha participado en todos los intentos de derrocamiento de gobiernos incómodos a Washington en los últimos 20 años, desde el fallido golpe de Estado Hugo Chávez al derrocamiento del presidente ucraniano Viktor Yanukovych. Hoy, curiosamente, el halcón McCain aboga por que Estados Unidos intensifique sus bombardeos contra el Estado Islámico. Es decir, una vez más, Estados Unidos se debe enfrentar al Frankenstein que ellos mismos crearon, aunque esta aberración no sea tema de portada en los grandes medios internacionales. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.